Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada Y las flores en la encina, han quedado deshojadas Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada, o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada Y las flores en la encina, han quedado deshojadas Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada, o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido